Y le decía, Sansón, por favor, mi amor, con palabras dulces, es que como dices, que me amas, aleluya, que no existen tus bolsas, y comienza aquel pícaro, hermanos, que me hagan con cadera, aleluya, y comienza, hermanos, se dejaban hablar el pícaro, hermano, cuando comienza, que me decían, Sansón, los filisteos, pan, cortaban las cabezas, han levantado aquella loca ahí, hay una, hay mucho que ver, no, ahora que era la de acuerdo, pero vamos a ver, Dios, ¿cómo es que mi corazón está pegado al cul? No le dije que si me amaras con lazo, con cuerdas, aleluya, y no me van a hacer, ahí es mi peor divinidad, se dejaba amarrar de vuelta el pícaro, hermanos, cuando el diablo te pegue tantito un cremosito, salí huyendo, papá, porque si esperas el otro, te traga, vamos a ver, pero aquí es la que está, ahí vamos, ahí vamos, cuando de repente, no se congrega el hermano Mulano, no se congrega el hermano Pastor que está para abajo, ya no canta la hermana anciana, aleluya, no se congrega el hermano Pastor que está para abajo, ya no canta la llorar, ahora queda perder otra vuelta, esto yo no estoy hablando hasta donde está usted capacitado para cuidar lo que yo le he dado, pero como veo, yo creo que hay mucha que hacer bien, sinceramente, hermano, cuando yo no estaba hablando de Facebook y WhatsApp en la mañana, yo me sentía alcozoso, aleluya, 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 aleluya. Tuvieron unos hermanos bien gozosos predicando, tomo a la Santarén del Ingrato, y cuando se retó ni bien terminado, cerrado el cúlpico, mejor de ver la talla en el Facebook, yo lo estaba viendo, tenía una cólera que con un pinto bajo de mi todera bajado, y se la lleva de bien sonda lindo, alabamos serlo nuestro Dios, y este lugar se respeta. puede hacer lo que usted quiera con el teléfono afuera, pero aquí no lo traemos, aleluya, 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 aleluya. Pero comienza aquí a perderse, le dice, alzó, no me quede, al lado del pelo, hermano. Lo tenía grande o no, porque voy a realizar las hermanas, porque están también parecitos que alzados. y hay dos las que entrecampan, y hay dos las que entrecampan, y hay dos las espranchado el pelo. Pero ese es el número de Dios. El Dios va a dar ayuda. El Dios va a dar ayuda. El Dios va a dar ayuda. El Dios ha vivido en un cuerpo santo, hombre, en una persona que se guarde para Cristo. Es una perversa de esas. Y comienza a leer que dame la verdad, Anila. No has pasado una baja por mis cabellos. Y el día que pasara hasta ahí, se termina todo. Y el padre dijo aquella mujer, comienza a embriagarlo, aleluya. Cuando de repente comienza. Aquí muchos cristianos ya se durmieron espiritualmente y se durmieron por todos. Se durmieron y el diablo los cortó, aleluya. Por eso es que ahora, hoy no cuesta distinguir cuál es la vidaña y quién es el trigo de Dios. Porque aquellos que no durmieron dicen que se durmieron y estaban cuidando a la Biblia. Y dicen que comenzó y cuando despertaron, es aquí que había cizanes y el trigo también. Salabados hermanos de Dios. Por eso es que muchos ya se durmieron hermanos y fueron cortados. Pero todos se ven como trigo, pero hoy no un día. Que los ángeles no se van a equivocar. El trigo va a ser arrancado, acorreado y echado al cradero. Amén. Y la cizaña va a ser enamorada y echará al hueco. Amén. 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 Dios lo honra Dios el nombre es lo Dios porque hay quienes que comenzaron hermanos, bien hermanos bien hermanos, aleluya como les quiero decir hermanos bien formaditos pero en el transcurso del caminar, algo se les ha pegado le lo dejemos a estos que se les cuidaron guardamos al templo y le dicen me libre Jehová es temeroso es temeroso guardame Jehová que yo te entrego te vende lo que mis padres me han dado se fue aquí llorando hermanos porque el diablo tiene que salir derrotado cuando usted no logra la prueba cuando el diablo pone la tentación y usted la vince el diablo va derrotado y se va a quedar hermanos acá se acuesta en la cama aleluya no quería comer ni beber llegaban los genutos mi señor que quiere nada estoy triste mire la esposa donde andaba en ese ratito aleluya aleluya jesús muchas de ustedes que les duele que comienza hermanos alabados el nombre de nuestro dios y que te pasa a vos porque no lo respetaba aleluya y que te pasa estas tristes tus semblantes se ven recaídos alabados el nombre de nuestro dios no es que mira esto déjame esto a mi déjame esto a mi comienza aquella perversa hermano hacer cartas congreguen al pueblo hacer unos sacrificios y llámeme dos testigos bajos alabados el nombre de nuestro dios alabados el nombre de nuestro dios y le agarre el anillo y lo sella alabados el nombre de nuestro dios y le va hermano sin matar la piedra aquel pobre hombre que de esa sangre de la inocente era justa delante de nuestro dios y lo que me encanta es que dios responde por lo suyo alabados y le alegría aquella mujer que muerta con los tajones vayan a quitar sus papeles a tierra aleluya y aquí ande vamos ande vamos a ver los patrimonios dentro ya en el gran ejemplo porque la biblia dice hermanos que el hombre es cabeza y cuando el hombre es cabeza hermano gobierna bien el hogar alabados el nombre de tu dios pero aquí esta mujer era cabeza en el hogar todo lo que quería hermanos este hombre hermanos aleluya le tenía miedo a canas a isabel si porque le tenía miedo cuando el día mata a los profetas hermanos aleluya aquel hombre no le dijo que el día lo hizo no le dijo a este hombre hermano que yo va a lo hijo por mano de el día sino que bien fíjate lo que ha hecho el día tu profeta aleluya 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 alabados el sacerdote el nombre de tu dios le tenía miedo acá pero resulta hermanos que comienza aquella mujer le dije aquí están estos papeles aleluya ¿cuántos hombres metidos en prensa de viajes hermanos por no gobernar en el hogar? ¿cuántos hombres buenos en el evangelio hermanos pero tantito la esposa se descuidó y ella se va a estar desquimando el pobre en Brasil la biblia dice que ningún afeminado entrará al reino de los cielos y si nosotros lo dejamos mandar de las mujeres no tendremos parte en el reino de los cielos hay que haigamos no hayamos pecados de muerte ¿verdad? alabados el nombre de los cielos porque no entrará cosa inmunda imagínense no entrará el mentiroso no entrará el mentiroso el ábaro el codicioso el borracho el abuelo adultero fornicario exicero alabados hasta el doble homicida somos homicida si matamos espiritualmente somos homicida pero viene esta mujer y comienza hermanos aleluya porque era una mujer bien astuta pero resulta que Jehová había apelado a Elías y aquí que va a ir a ungir por profeta de Eliseo va a ir también a Zahel por rey de Siria y va a ir también a un kir a Jehov aleluya por rey de Israel porque el que no matara a Zahel lo va a matar Jehov y el que no va a matar con la espada de Seú lo va a matar porque este hermano sale el de Eliseo alabados el nombre de nuestro Dios pero resulta hermanos que Jehová se confió aleluya como era la princesa aleluya aleluya y por decir oh Dios mío dicen oh my God y como ya van a aprender otras cositas allá viene las caras mire hermano mire hermano Carlos usted daba la doctrina pero viera allá como se predita allá allá se puede pintar el pelo uno allá puede andar sin velo y otro Carlos allá puede estar con una ardita hasta aquí aleluya mire avanza sea la gloria de Dios y aquella mujer hermano se confió pero allá ha venido un parón de Dios un hombre celoso porque ahora cuesta ver hombres celosos dentro de la obra cuesta ver mujeres hermanos celosas en la obra aleluya porque hermano porque reprender no sé las encenas de piembra todas las rodillas aleluya gloria a Jesús cuando yo fui joven me gustaba arrimarme bastante hermano carlos sabe hermano ser mi santo por lo que yo estoy parado en la brecha para que no aleluya y a veces me diría cojitas que yo me sentía como que me entraba la estaca pero yo me diría es para bien a la causa sea el número que yo y resulta que venía es pero aquí viene lo que mucho cristianito flojo no aguanta aquí viene que mucho cristianito el niño bonito no aguanta aleluya es que mire cualquier tentación puedo resistir yo pero que ya me presenté una hembra si es como un sepulcro que entre mal hecha y muerto más de alta pero tiene que humillarse esta carne para que respira y tome la brecha en nosotros buscando a Dios en oración pidiendo yo siempre le digo hasta al señor señor yo te pido temor primeramente para no humillarte delante de mí porque tienes que humillarte señor le llaman a los genucos tráiganme las mejores pinturas tráiganme lo mejor porque él va para yo también me lo me lo ella pensó que iba a seducir a esa otra que iba a ser otro vecino aleluya y comienzan hermanos a pintarse hay muchas hermanitas de Jezabel dentro de la iglesia aleluya comienza a hacerse más bonita la ceja y le decían los genucos esto no es de la biblia pero se me imagina a mí como me veo me faltan todavía los otros pelitos quítense aleluya pónganme mejor vestido un vestidito hasta acá tráiganme los zapatos de gala alabados el nombre de nuestro dios que este tipito que viene contra mí yo me le enrolla alabados el nombre de nuestro dios pero es que el que anda armado del espíritu santo hermanos de toda la fuerza de la mujer de todos sus hombros de la vida de la lucha de la vida de la vida de la vida de la vida pero hay hermanos de cristal que no le ponen el manto para la vida y fe ya se ven a ser hermanos de la vida y viejas de estar en el evangelio nunca se confundieron en el evangelio pero yo me congrego ya allá por el fe de 220 me congrego ahora vamos a hacer el nombre de tu dios allá por la lajita vamos a hacer el nombre de tu dios el nombre de tu dios y ahí le va la julia cuando yo veo una hermana sin pelo en la casa o en la calle yo no la saludo yo no la saludo que sea de mi letra y se lo ha dicho mis hermanos son testigos no la saludo cuando yo la veo sin pelo le digo ¿qué le pasó? aleluya no, si crean que me ven mi forte pero también soy no, si crean que me ven y ya vamos a entrar porque yo quiero matar a mi hija de caber antiguo porque ahora está mentira en inglés aleluya y se da para perderse hermanos pero aquel hombre no dio tiempo que él hablara sino que dijo ¿quién están conmigo? y dice que había dos o tres eduncos ahí y le dijeron y dice que van a ir a los eduncos hermanos y dice que aquella sangre de aquella mujer chispella la pared aleluya y cuando se dieron cuenta vinieron a los eduncos que no había parte de la iglesia fueron las uñas los eduncos imagínense ahora vamos con los que estamos aquí arriba y los que subieron de la mañana que están aquí arriba están abajo y va también para usted y habla el señor a Juan en Apocalipsis aleluya hermanos que escribió la iglesia la cual esta iglesia hermanos aquí la cual la cual dijo el profeta hermanos a través de la voz de la voz la cual toleráis porque esta hace que por mí que mis profetas hermanos seduce mis siervos a pecar y también a adorar nosotros como ministros hemos dejado meter a Isabel ¿ustedes como iglesia han dejado meter a Isabel? mí el pero lo bueno no invita las hermanas doncello cuando venga una vez estas con grandes las hermanas pero el problema es hermanos que cuando se mete a Isabel conviene con la primer mujer del ministro porque si mi esposa juega una mujer que comenzó temerosa porque hasta este día lo es pero después hermanos anda con las cejitas y como hay que limpiar primero la casa cuando yo hermanos me hablé a mi esposa ella cuando comenzó hermanos que era una ocea y hacía un partidito con un cocinco que se miraba bien bonita lo tremendo fue cuando el primer día que yo me la llevo para casa me caso con ella porque afuera hermano nadie llega al altar cuesta llegar a ver a la pareja joven en el altar y le digo yo a mi hija ahora usted viene siendo parte de anciana ya no hay doncella y usted tiene 18 años así es que es de poncito le digo yo afuera afuera y no era ministro yo ni aspiraba a ser un anciano ni diápolo por lo menos ahora vamos a ver el nombre de todo Dios y usamos unos pelitos de esos como de 20 dólares porque para los dos buenas las hermanas ah mire 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 espiritual hermano anda de lejos mire mire hermano ce pelo de 25 dólares mire a ver mire 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 ella muy oscura ese es el problema que está cayendo en iglesia porque la primera anciana anda toda atravesada ahora hermanos los hermanos celosos en la obra ya no mandan doncellas para los pocos de oficiales ya no hay confianza y antes hermanos habían dos ancianas que encargaban de las doncellas pero es que las doncellas eran obedientes como las de ahora hermanos si ahora vienen una pobre vecina aconsejando una doncellas ni mi mamá ni mi tata me manda ni usted había jamás mandado y para sacar y para sacar hermanos aleluya todo y cuando usted se ponga el esfuerzo a sacarle de su corazón que muere la tierra aleluya esta palabra está buena es una doctrina buenísima y espero que usted la reciba no la va a irman hermanos hermanos siempre aconsejado de esta manera no cuidemos la imagen no fijamos que somos cristianos y andamos unos mundanos que cristianos somos o no somos que culpa tiene el maestro de decir hermanos que la hermana Juliana dice que es creyente y yo si fuera creyente de los amigos soy más creyente ¿crees que no es un golpe grande para aquel que los haya amado nosotros? y eso es lo que me manda hacer dentro de la iglesia que por uno hermano hermano este es tu verdad la obra del señor que la mujer ha desafiado solamente él sino es que también la fue el cuerpo de Cristo alabado sea el hombre nuestro amigo y ahora tengamos temor el tiempo ya no estar jugando al juego de la iglesia el tiempo es de estar ya metido en la brecha aleluya que decían los hermanos de la iglesia este 2017 lo pasamos gracias a Dios con victoria pero ustedes nos han dado cuenta que este 2018 viene bien apretadísimo y viene arrasado con todo pongámoslo en oración nosotros vigilemos no lo durmamos vigilemos yo quiero que un día usted se va y yo también salvaje yo le he dicho a la iglesia así canto hemos estado orando por esta festividad teníamos 15 días de oración todavía la llevamos por mediados mañana seguimos de las 6 de la tarde en adelante en el templo y la gloria de Dios está manifestando y estamos pidiendo por esta festividad que viviéramos con bien y hemos pedido con bien y vamos a llegar con bien me he gozado y yo no voy a pedir perdón humillémoslo delante de la presencia de Cristo en la iglesia por el día de Cristo de la salida por una iglesia limpia el saber se queda el saber se queda aquí en la tierra pero los que verdaderamente han colocado las tropas en la sangre de Cristo nosotros lo pagamos yo lo voy a hacer que este fiende la hermana que tiene el Facebook meta la mano en cartil de juega y meta la mano de Cristo Miguel y si la aguanta siga juega en el Facebook la hermana que es malcriada la hermana que es también hermano porque ellos hay un algo encaradito para hablar alabado suelo nuestro Dios miren este nos ha entrado aquí porque los vamos y los vamos y vamos a la guerra así que sería un tiempo hermano me gozando y espero que nos dé la última y